Es enero 17 del 2016, son las 11 y 5 de la mañana, temperatura actual de 62 grados en la Florida. Hoy vamos a hacer una sorpresa para el hermanito del esposo de mi hija. Él cumplió año el viernes, el día 15, y lo vamos a llevar a Bush Garden de sorpresa. Él no lo sabe, esto va a ser sorpresita, y le vamos a traer un poquito de cómo él se disfruta. Entonces digan hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenido a mi canal. Y ahí está Jonathan, poniendo la música. Así que, al ratito nos vemos. Bienvenido a mi canal. En inglés, en inglés. Oh, Lord, excuse me. No, perdóname. Bienvenido a mi canal. En este día van a disfrutar conmigo. Digo, con el canal. Ariany. ¿Parecen gemelos? Se llora tan con el hermanito. ¿Quién es Jonathan? ¿Quién es Jonathan? Lizzie siempre se quiere robar el show. She said, up here in her car seat. ¿Quién quiere robar el show? Yo soy el show. Mírame. She said that she's up here in her car seat. Yo soy el show. Bye. Bye. ¡Adiós! 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 Please place small children whose feet are unable to touch the floor to the center of each row. If you are boarding with a stroller, please fold it up and secure it in the row with you. Please refrain from smoking and lapsing. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está listo, Oscar! ¿Sí? Una hora de espera. So, we're gonna go and... ¿Qué quieren hacer? ¿Tienes tu teléfono? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Se te trepó! ¡Se te trepó! ¡Vamos! ¡Dale mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Princi! ¡Push! ¡Push! ¡Ari! 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 ¡Agí! ¡Ari! ¡Estoy! ¡Ari! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡ humor! ¡Vamos! 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 ¿Cuál número tú eres? Número seis Número nueve Y por ahí viene el número diez Y Oscar está dando vuelta ¡Oh! ¡Tambona Isla! ¡ monetica! ¡Dale Ari! ¡Dale Ari! ¡Dale Ari! ¡Ariani! ¡Dale Vueltas! ¡Dale Solín! ¡Dale Dale Dale Dale! Y el número ocho ¡Está dando vueltas! Pica ¡Va a firmar! ¡Va a firmar! ¡Va a firmar! ¡Cuidado! I was like when I seen him looking, I was like why is there? It's this. People don't like to draw. People don't like to draw. A circle. Folds, I love those. Go, Richie. Vaya. Bello. Yo quiero de eso. Vamos a comer ahora. Mi cumpleaños viene pronto. Febrero 12. Aquariana. De pura cepa. Mira el pelo. Me peiné, ¿sabes? Es que me morose. Me peiné. I am such a terror. Oh my God. Me peiné. A tirar con un selfie. Ay, que es el que es que es que te golpea los bolsados. Es el viento. ¿Verdad, Fishe? Yo me peiné. Fishe, yo me peiné. Igual que yo. Sí, se peinó. Y yo me peiné, pero el viento me morose el pelo. No quiero. ¡Ok. ¡Tenรve! ¡Tenรve! ¡Tenre! ¡Tenre! ¡A la lluvia, el pelo! ¡Le voy a la lluvia! ¡Dempleaños! ¡Gracias! ¡Ladio! i'm gonna put her on another stop i'm gonna take her around i'm gonna get some i'm gonna fall con furies bye say bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ready? ¡Adi, Adi! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno esta oscuro este es el ultimo vlog de bush garden ya nos vamos la pasamos muy bien asi que bye hasta la proxima gracias por su sintonia ahora vamos a coger el trencito para ir al carro bye perdonen que se ve oscuro esta frio ya nos vamos ya nos vamos Badia, bye, 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 bye If we didn't drop anything while we are in motion, please do not get it This is a trying between The Driving Out using our first stop Our first stop is going to be tram stop number 1 for parking lot G7, G1. He7, when we go And I'm giving it a slow turn on the 지pe from parking lot нам, well, we go